¿Para qué sirve la cédula que le dio el gobierno a los dominicanos de ascendencia haitiana del llamado Grupo B? Una de las ventajas de ese documento es que establece el lugar de nacimiento, es decir, la República Dominicana y ese deberá ser el criterio para el retrato diferencial a la hora de optar por la naturalización prometida por la ley 169-14. Lo más importante de ese documento es saber que tienes un respaldo legal, un documento en donde están plasmados tu nombre y tu foto, y que fue otorgado por el mismo Estado, aunque ellos ahora no lo reconozcan en las instituciones públicas. Al estar vencidos tu cédula, tienes pocas posibilidades de acceder a servicios con ellos o a un trabajo formal, estudios universitarios, abrir una cuenta bancaria o tener una línea telefónica a tu nombre. Sin embargo, recuerda que aún así, esa cédula te puede proteger de las detenciones arbitrarias por parte de agentes policiales, militares o de la Dirección General de Migración, aunque esté vencido, este documento podría protegerte de ser deportado, sufrir extorsión o maltratos policiales, así como para exigir tu liberación en el caso de una detención arbitraria. Este segmento llegó a ustedes gracias al Movimiento Reconocido. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Gracias. 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 Gracias.